Buenos días, pitis, empezamos vlog Pues nada, pitis, a ver, estamos a martes Hoy he ido al pueblo a... bueno, a empadronarnos, bueno, a empadronarme porque el pitis mayor, o sea, tienes que ir personalmente o hacerlo por internet entonces lo va a hacer por internet y ya está y bueno, a hacer pues cambios de nombres de suministros, historias de estas y me he caído, pitis, me he caído en el pueblo o sea, no tenía ya yo suficiente dolor en mis piernas voy a sacar la silla ¡Ay, por Dios, que no me la saco de al lado! que me he tenido que caer y una vergüenza, bueno, como siempre, cuando uno se cae que pasa vergüenza pero os voy a enseñar lo que me he hecho habían allí dos personas que... te has hecho daño y yo no, no, lo típico, ¿no? bueno, ahora me he puesto opión y casi, y se me ha caído un chorretón, ahora os voy a enseñar mirad lo que me he hecho en la rodilla, pitis, me duele la rodilla un montón el pantalón, el pantalón no me lo he roto, pero vaya, trompazo me he pegado, me he hecho daño, la verdad pero bueno, cuando uno se cae dice, no, 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 pero sí, 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 sí me he hecho daño, eh, aquí no, eh, vale vámonos para afuera un rato, ¿no? voy a poner esto que no se me cierre la puerta bueno, con todo esto, contaros estaba en el ayuntamiento, ¿vale? y me suena el móvil entonces un vecino que está haciendo obras eso que cojo el móvil, pitis y ay, no sé si os va a molestar el ruido este de la sierra, jolín creo que sí bueno, me llama un teléfono, me voy a la otra parte me llama un teléfono que no sé, no sabía cuál era y lo cojo y eran los de la alarma, pitis cuando me he ido Magui no se quiere quedar en el jardín vale, la dejo dentro pero hoy se ha querido quedar en el jardín no había manera de hacerla entrar dentro total, que digo, bueno, pues quédate aquí dentro parece que aquí no lo oís tanto, bueno, es que ha parado y me he ido y se ha quedado en el jardín porque ella ha querido y chispa dentro venga estoy en el ayuntamiento me llama un teléfono que no sabía quién era y los de la alarma ya van dos veces las únicas dos veces que se ha querido quedar que le dejo esto abierto ¿vale? por si tiene miedo cualquier historia que tenga todo esto que mirad dónde está ahora o sea, le encanta estar aquí en la cueva que yo digo bueno lo he dejado abierto tal pues me han llamado y que ha rascado la puerta al rascar la puerta se dispara la alarma y entonces pues contactan con nosotros que muy bien estoy muy contenta y nada me iba a ir la intención era salir acabar de hacer todo esto e irme al bazar aquel que os he dicho que tengo enorme 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 porque he visto un par de cortinas que me gustan mucho y este puente pitis este puente vamos a saco o sea este puente se va a terminar la cocina me ha dicho el pitimayor eso dice va a terminar la cocina y yo voy a ponerme ya no me deja no me deja pero lo siento lo voy a hacer pintar ya nuestra habitación que queda un poquito para terminar y bueno nos vamos a poner a saco a saco a saco porque es que vamos es que no es que no no puede ser y a mi ya el desorden ya lo se hay que tener paciencia poco a poco toda la historia pero es que este fin de sem o sea este fin de no este puente que serán 5 días el pitimayor es cuando puede pobre porque los otros días se va a trabajar entonces él trabaja todo el día entero de lunes a viernes 14 horas vale entonces pues nada eso hoy pitis como me duelen la rodilla me duele un montón mirad he tenido una mañana de locos bueno os voy a enseñar cómo está el trastero ahora que estas dos me dejan un poco en paz porque vaya tela bueno el trastero está más vacío vale está mucho más vacío por lo menos sabemos cada cosa dónde está más o menos pero bueno en el mueble he puesto cosas ese mueble va en esta pared y bueno esto va a ser un cuarto de trastero también tenemos lo que es la cueva que esa cueva va de maravilla la lavadora va a ir allí porque es donde está el desagüe eso no quiere decir que en un futuro pues hagamos otra cosa aquí puesto esta cortina porque está el depósito de la calefacción de gasoil está el depósito de gasoil no sé si habéis visto casi me haces caer otra vez ostras que no puedo dar un paso que están las dos ahí veis esto es el depósito de gasoil que Maggie no lo has visto no pues venga ay Dios o sea es que un día me voy a caer o sea pegadas ¿sabéis lo que son pegadas las dos que no puedo hacer pero no no es porque estemos aquí porque en casa era igual y yo pensaba que aquí sería diferente pero no pero no somos trillizas no pero es verdad un día me van a hacer caer y me van a hacer daño de verdad bueno esto es la cueva que yo le llamo la lavadora yo no digo que en un futuro la cambiemos pero hoy por hoy hay cosas más más urgentes que hacer la cueva ese váter va afuera eso está clarísimo pero y aquí pues bueno como para guardar bicis maletas aquí está la la de vamos ya os lo diré la caldera ¿vale? y para guardar esto es genial además tema piscina como podéis ver se necesita sitio para guardar esto y bueno ya está esto yo le llamo la cueva y aquí a Maggie le gusta mucho estar en esta estantería he puesto pues bueno esto con a ver ahora no voy a perder tiempo poniendo Iron Fix aquí cuando tengo cosas más urgentes que hacer pero mi idea es poner Iron Fix ¿vale? o pintarla pero eso ya cuando ya aquello que digas me aburro venga va ¿vale? y bueno todo lo de jardinería aquí tenemos cosas de bueno es que ahora está todo aquí pues voy a poner bolsa así aquí tengo todo lo de navidad porque bueno aquí he puesto este espejo que estaba en el recibidor de casa de mis padres y las tres máscaras de Venecia por tenerlas en algún sitio y ya está pitis entonces todo esto hay que rebozarlo aquí tengo la cocina vieja que como he ido al ayuntamiento pues ya hemos quedado que el día 14 me lo vienen a buscar yo el día 13 por la noche tengo que sacarlo aquí tengo la sisi que ayer hice una lavadora y ahora os voy a enseñar unos cambios que he hecho en el jardín pocos ¿eh? esto es a ratitos ay mi cubo de la de la fuente me gusta tenerlo así bueno he sacado todo ya bueno todo ¿no? ese trozo como podéis ver aquí tengo hierbabuena que la he dejado pero todo esto va fuera porque todo este trozo quiero poner ya os lo dije tomillo hierbabuena romero tal esto va fuera pero son cosas que necesito que mi marido esté aquí para que lo coja porque son cosas que pesan y yo no puedo bueno el otro día ya saqué todo esto todas esas plantas las veis chispa fuera de aquí es que de verdad será suroma es que no tienen sitio o sea no tienen sitio el otro día el otro día más hay un agujero aquí de verdad que están más pesadas que en Barcelona bueno pues tengo el jazmín ahí esto me parece que es una magnolia no lo sé entonces voy a dejarla ver porque sí que hace flor pero no sé qué es ahí tengo esas orejitas o árbol de chispa fuera esas orejitas de jade o algo así se llama no sé y aquí he puesto estas dos esta y dos más que me parecen súper bonitas estas plantas y luego he plantado aquí un árbol de jade y aquí estas que las tenía en Barcelona que son las que hacen florecitas a ver si me cogen y bueno pues iré plantando y aquí he dejado estas cintas vale y no sé no ya rompo la camiseta y ya está ahora me queda sacar todo aquello donde voy a hacer mi rincón de Los Ángeles y ya está y mis naranjas aquí siguen venga ya vamos las tres madre mía cuántos perros matarían por tener lo que tienen ellas y no ellas y me decís están desubicadas están vale un poquillo sí pero que son muy pegajosas pitis que son demasiado 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 os lo digo de verdad y la mayor peor que esta enana porque esta enana aún sale a rato se tumba al sol pero esta esta está todo el rato pegada pero todo el rato jolín pero es que no es aquello que vas andando con miedo digo es que me van a hacer caer de verdad bueno aquí está la otra planta que es aquella que os he dicho que me parece súper bonita pues aquí tengo otra y la entrada bueno la entrada he hecho me encanta la entrada ahora le ha quitado la pelota a la pequeña a la grande y a la grande se pone a ladrar a ver chispa chispa ven que luego me dicen que a ti te consiento todo y que a la otra no ¿os dais cuenta que cuando tengo que reñir a la a la peque la reño igual no quiero que le quite la pelota Maggie fuera de aquí fuera esto es mi guerra diaria fuera tienes sitio de sobras para ponerte hombre bueno el corazoncito y ahora prepararos porque es que bueno me encanta me queda limpiar esto porque aquí había macetas ya lo he limpiado pero no sale tengo que coger un estropajo y darle fuerte esto es una gardenia que es la flor del ramo de novia que huele de maravilla y mirad que bonito es una luz solar y ayer por la noche es que hacía súper bonito me encanta me encanta bueno pitis y ahora os voy a enseñar el cuarto de los pitis que ya casi está solo falta dos cositas pero no aguanto mira que bonito con el store puesto aquí arriba he puesto esto con esta plantita que cae el mueble de los bolsos ya lo habíais visto mi mesa del despacho con su lucecita y aquí estas cositas que me encantan y las puertas del armario que me súper encantan hace estos cuadritos y vamos es que me parece súper bonito como queda y la luz que entra pues es espectacular y luego pues tengo la estantería que ya la visteis con las florecitas tan 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 me compré ese tupper que veis aquí donde guardo todos mis pintauñas como en rosita luego la casita aquí me falta una caja y dos de mimbre aquí o dos de no sé no sé estoy aún pensando porque veis tengo que guardar monederos y cosillas y aquí arriba no sé qué pondré pero en esta pared aquí van dos estanterías así estrechitas son las que yo tenía en el despacho de Barcelona voy a ponerme dos estanterías y aquí abajo me quiero poner un butacón de esos así ya os lo diré son así redondos bueno una cosa pequeñita pero un butacón que yo me pueda sentar para ponerme los zapatos o simplemente sentarme aquí y poderos grabar porque ya veis la luz es que esta casa tiene una luz que es una auténtica pasada entonces aquí quiero poner esto un par de de estanterías es más ya he comprado una cosita para la estantería que es esta cabeza de Buda con esta plantita esto va a ir en una de las estanterías de ahí y es que me encanta Peter es que me encanta mi cuarto mirar ayer por la tarde me puse aquí que me hice ya los menús de navidad me hice la lista de la compra bueno todo cuarto de baño es que yo no tengo que encender ninguna luz mirar mi cuarto es que es una pasada no tengo que encender ni una luz durante el día ni una es más para mirar la tele tengo que bajar una persiana esta de aquí de la ventana del salón porque si no no veo la tele y no sé ay mirad mirad otras cosillas bueno encendimos la chimenea ya la hemos encendido dos veces eh bueno tengo esto aquí porque por la noche encendemos una vela pero es que ayer deshaciendo cajas a mí me tienen enamorada estas estanterías de pladurpitis enamorada pues estos son unos jarrones que hemos ido comprando les tengo una etiqueta aquí para que no se me llenen de polvo esta no ah pues esta también tiene ahora se lo voy a quitar espérate poneros ahí pitis se lo quito entonces lo pongo arriba y así no entra el polvo dentro que bueno que cuando estén de decoración se pondrá pero ahora de momento las quiero tener así punto bueno mirad y saqué de una caja y digo pues las pongo aquí para ponerlas yo que sé y mi marido que bonito y esto esto se va a quedar así me parece súper bonito y bueno ya cuando os haga el room tour bien hecho cuando ya esté todo terminado porque muchas me habéis dicho ponerte en una casa sin pintar sin limpiar esta casa la entregaron pintada pitis vale la entregaron pintada por eso nos hemos puesto a vivir aquí porque la limpiaron cuando nosotros ya veníamos aquí y ellos ya no vino una empresa y la pintó vale o sea que tal pero pero que pesadas pitis pero queremos en nuestra habitación a ver le dieron una capa vale entonces si que es verdad que si te fijas un poco pues se ve alguna cosilla entonces también hay clavos que no los quitaron mi marido quiere quitar entonces total que como ya habíamos comprado la pintura pues lo que vamos a hacer es darle una capa una pasada y ya está pero ya os digo está recién pintado lo digo porque me lo habíais comentado bueno una o dos que como se me ocurría ponerme aquí sin limpiar madre mía ay de otras cosas me podrían enseñar pero de ser limpia me parece que no bueno bueno pues esto y y porque os lo decía yo esto ah pues esto que estábamos abriendo una caja y lo puse aquí como para decir mira ya vacío una caja porque la necesitaba y tal y los dejo aquí mi marido ah me encanta porque además tenemos otras cosas para poner aquí que va a quedar este rincón va a quedar pitis una pasada chispa te puedes salir de aquí por favor es que os quiero enseñar esto pero tiene que estar ella aquí mirad la cesta que hemos comprado para poner la leña bueno pues os he enseñado los cambios que que hay eh aquí la habitación de aquí abajo sigue a tope porque aquí sí que tengo que encender la luz porque la presión no la tengo bajada porque aquí está toda la cocina entonces esto hasta que no se vacíe pues no vamos a empezar con esta habitación esta va a ser la última la última vale y bueno el cuarto de baño chiquitito que es el baño de cortesía vale que se le llama y que nos va muy bien porque así el pitis mayor por la mañana se baja se afeita aquí esto va afuera ya os lo he dicho un montón de veces esto va afuera pero está todo limpito su tacita del váter todo limpito limpito techo pintado y tal vale y nada pitis me gusta ay mirad otro cambio el pitis mayor ayer puso las puertas en este mueble que yo las tenía abiertas os acordáis en Barcelona que estaban los cuatro abiertos vale pues aquí tenemos uno cerradito aquí y el otro allí y entonces en los otros agujeros van a ir cajas de mimbre o sea va a quedar pitis va a quedar esta casa de verdad os lo digo o sea va a quedar tan bonita a ese señor le ha dado hoy por cortar leña va a quedar tan tan bonita hemos visto unas cortinas ay pitis es lo que yo quería ir mirad mira la terracita así de día mira que bonito con esas plantitas luego ahí veis que hay el macramé vale ya estaba aquí en esta casa voy a comprar otro macramé para colgarlo ahí en la otra columna y en en primavera voy a plantar petunias tanto ahí como aquí que la petunia es esa flor que cada día hace campanas de colores bueno colores si la compras roja roja la otra es blanca blanca además hay de muchos colores y cae entonces ahí van a ir dos petunias que haga color porque en esta terraza queremos poner una mesa con dos sillas porque la encontramos ideal para la noche si un día llueve para cenar ahí tranquilitos porque de noche con la luz es impresionante queda súper bonita y ya está y ya está corazones os he enseñado los pequeños grandes decirle como queráis avances que vamos haciendo aquí en Villapiti y deciros que este puente se avecina en cambios gordos porque en el momento que tengamos ya la cocina toda acabada entonces sí que yo empiezo a rellenarla y lo de abajo se va a vaciar mucho aquí el salón mirad como tengo mi cocina provisional que gracias a la freidora de aire y al microondas estamos comiendo la mar de bien entonces en el momento que yo tenga la cocina vamos esto va a ser una maravilla porque entonces ya os digo acabar de rematar la pintura poner ya cortinas y bueno me ha dicho el Piti mayor que vamos a adornar de navidad este puente o sea que se avecinan muchas cosas para este puente en Villapiti chispa bájate de ahí la estoy acostumbrando que solo se suba en un sitio donde yo he puesto una cosita en el sofá para que cuando tengamos el sofá nuevo pues se suba ahí y a Maggi exactamente igual que se suba ahí pero Maggi es que no es de subirse al sofá miradla ella es de ponerse en esta cama que la es más pequeña que yo que sé pero la tía le hemos comprado alguna vez alguna cama y la ha roto pero en cambio esta que ya era de Bruno pues le encanta bueno pues ya está pues nada corazones voy a despedir me duele la rodilla un montón voy a despedir este vlog y suscribiros darle a like gracias 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 y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores gracias por vuestro apoyo muchísimas gracias vuestro apoyo es de muchísima ayuda pitis de muchísima ayuda y que nada corazones que nos vemos mañana en otra vez en Villa Piti y en otro vídeo chao chau 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 ¡Gracias!